¿Qué es mi intervención? Mi intervención va a tratar sobre todo de la activación de cómo activamos en los centros de trabajo al sujeto de clase, viendo que el sujeto de clase hoy por hoy no tiene nada que ver con el sujeto de clase en el que el sindicato se formó y se desarrolló en tiempos pasados. Para mí me parecen fundamentales dos cosas para esa activación en los centros de trabajo. Por un lado es la lucha ideológica y por otro lado implementar fórmulas para que esta organización, el sindicato LAB, sea más eficaz y más eficiente a la hora de trabajar en los centros de trabajo y buscar esa activación. ¿Qué mejor que buscar la activación de toda la clase trabajadora teniendo una militancia, una estructura, una organización realmente activada? Y para eso hay que poner mecanismos eficientes. Uno de los elementos principales va a girar en torno a la afiliación. En los talleres que se han venido desarrollando en este proceso Virpensatzen ha salido en más de una ocasión que existe cierta desconexión entre lo que es el cuerpo de la afiliación y el resto de la estructura del sindicato y eso es un elemento que creo que el sindicato debería tomar cartas en el asunto. Más allá de eso, la formación y preparación de los delegados y delegadas en torno a la dinamización de esas secciones sindicales me parece algo fundamental, más allá de lo que podía ser una mera asesoría tanto en los delegados como en los liberados.